Muy buenas tardes, bienvenida a su clase de ciberseguridad. Vamos a iniciar con la sesión para este día. Y antes de ir a la clase, vamos a revisar el pasaje de Mateo 6, 28, que sería, digamos, el siguiente versículo que vamos a estar viendo. Esa es continuación de lo que hemos estado leyendo con anterioridad. Y nos dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerar a los libres del campo como crecen, no trabajan ni hila. Eso vendría siendo continuación de esa parte que se conoce como Jesús y el afán. Curiosamente, ¿verdad? Jesús planteó los afanes en tres áreas. Habló de la comida, habló de la bebida y habló del vestido en estas tres partes. Y en cada una de ellas ha ido haciendo como una pequeña reflexión. Ya vimos lo que era la comida y la bebida. Y ahora vamos por la vestimenta, el indumentario. Bueno, esta semana vamos a hablar precisamente de eso, del vestido. En la Biblia, pues, los vestidos pueden tener, o la vestimenta, la ropa, pueden tener diversas aplicaciones. Y vamos a estar hablando algunas de esas aplicaciones que tienen. Pero también debemos tomar en cuenta la parte acá de la comparativa que Jesús hace entre la vestimenta y los libios del campo. Algunas versiones son, digamos, un poco más simplistas y no se refieren a los libios. Pero no podemos escapar el hecho de que en un proverbio Salomón habló de los libios. Y más allá que en el libro de Cantares, bien escrito por Salomón, se habla acerca de la rosa de Sarón y el libio de los payas. Es algo que vamos a estar hablando, ¿verdad? De una u otra manera, el libio tiene un significado en la Biblia que debe ser especial para que Jesús lo haya tocado y lo haya comparado. Y nos ha dicho que hay que considerar que ellos crecen con vestimenta, pero no trabajan ni la isla. O sea, ya Dios los viste así. Esa es la reflexión que vamos a ver en el versículo 29 propiamente. Bien, entonces vamos a quedarnos acá con esto y vamos a ir ahora a la clase. Bueno, hay unas temáticas que debemos descubrir de la clase, pero vamos a tratar de hacer como un proceso de, digamos, de doble aprendizaje. Es decir, no solo lo que vamos a estar viendo en la clase, sino que nos sirva eso para poder acrecentar lo que vienen siendo ciertos conocimientos. Y es que de ahora en adelante debemos de meternos a hablar ya un poco más acerca de lo que son bases de networking. Es decir, bases de lo que vendría siendo el funcionamiento de redes de computadoras en este caso. Y en general, de cualquier tipo de red. Pero para ello vamos a aprovechar una plataforma que se llama Skills for All. Es una plataforma que la está auspiciando nada más y nada menos que Cisco Systems a través de su Networking Academy. Es de recordar que Cisco Systems viene siendo la empresa líder, digamos, en términos de fabricación de equipos de telecomunicaciones, equipos profesionales de telecomunicaciones. Y claro, ¿verdad? Existen los CCNA, que son, digamos, las certificaciones que Cisco extiende en sus academias. ¿En dónde se certifica? Porque una persona está capacitada para operar con estos equipos. Que son equipos, ya decimos, un trasfondo profesional, una compañía, digamos, la más fuerte a nivel internacional en términos de lo que viene siendo equipos para telecomunicaciones. Ahora, vamos a tener la ventaja y es que esta plataforma que vamos a mostrar el día de hoy, Skills for All, es una plataforma que ellos han diseñado con el propósito de dar un acercamiento a usuarios a lo que es el tema de networking. Y claro, eso nos va a servir como una base para seguir hablando los conceptos de ciberseguridad. Ahora, eso es un pequeño curso. Tenemos la ventaja de que hay varios actualmente que Cisco ha liberado a través de esa plataforma que son completamente gratuitos. Es decir, no hay que cancelar nada, solo uno debe suscribirse e ir completando el curso. El que vamos a trabajar, que se llama Networking Basics, tiene, bueno, aquí están las características, pero quiero destacar, no nos aflijamos, ¿verdad? Eso está disponible en español y en otros idiomas, que solo es de cambiarlo, ¿verdad? Para trabajar con español. Entonces, vamos a trabajar con esos conceptos básicos de redes y es de destacar que es un curso gratuito, que en cuanto a horas de trabajo, ¿verdad? Implica un curso de 22 horas. Ahora, sí quiero explicarle que no vamos a desarrollar juntos las 22 horas. Es decir, hay algunos temas que sí voy a irlos explicando en la clase y otros que le va a tocar a usted trabajarlos en casa. Para esa situación es que hay que crear un registro. Es decir, al ingresar a esta plataforma, usted debe de crear un pequeño registro. El registro sirve para varias cosas. En primer lugar, pues, para poder tener acceso al curso completo. En segundo lugar, nos va a servir, pues, para propósitos de ir avanzando, ¿verdad? Y llevar como el control, digamos, de avance que uno puede tener. Es un curso básico. Es para principiantes, digamos, en el área de lo que viene siendo trabajo de networking, pero bastante completo. Entonces, acá viene la presentación, digamos, de lo que es el curso. Algunas cosas en la plataforma quizás no están muy bien cargadas en español, pero no creo que eso vaya a ser mayor dificultad. Luego, lo que ellos le llaman el curriculum, viene siendo como los contenidos, ¿verdad? Que se encuentran en el curso. Está, por ejemplo, la introducción, que es la primera parte. Ya de ahí está dividido creo que en nueve módulos. No, ese es el mismo. Ese son diecisiete módulos que tiene. Y cada módulo va teniendo como una especie de avance, ¿verdad? Donde se va cumpliendo, digamos, con una pequeña como evaluación de conocimiento. Entonces, podemos ir desglosando acá los sub temas de cada uno de ellos. Como le decía, algunos sí, vamos a irlos tocando en la clase y otros voy a dejarlos para que ustedes los revise en casa. Y cualquier duda, pues, o consulta, nos lo hace saber. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, en primer lugar es registrarse. Entonces, para registrarse se puede crear un usuario o bien lo podemos hacer a través de cuenta de Google. Eso es lo que voy a proceder yo a hacer acá, que si ya tengo en el navegador cargada una cuenta, pues, solo la vinculo. Y ya con eso voy a quedar, digamos, este, suscrito a lo que vendría siendo Skill Pro. Repito, es algo importante que conozcamos un poco de esto. Y Maxime si lo están, lo está ofreciendo una compañía como es Cisco. Y aparte de eso, hay que agregarle que forma parte de la certificación completa. O sea, esto es como que dijésemos un curso universitario, una carrera universitaria de Cisco, por así decirlo, y vamos a entrar a ver una materia dentro de esa carrera. Por así verlo, ¿verdad? Ese tipo de cursos. Hay varios más en esa misma plataforma. Ahí ya depende, digamos, del tiempo que uno quiera dedicarle, porque sí, ¿verdad? Todos son de autoavance. O sea, uno va dando su tiempo, va leyendo y desarrollando los ejercicios. A medida, digamos, uno va avanzando, ¿verdad? No es muy exigente en términos del tiempo. Tengo que tener preguntita. Adelante. ¿Habría algún problema si iniciamos sesión con Google o solo tendríamos que hacerlo con el correo, en realidad? No, con el correo. Ahí usted puede crear una cuenta o puede asociarla a una cuenta de Google que ya tenga, digamos, abierta. Yo lo que he estado haciendo aquí es asociarla a una cuenta que está ahí cargada. Ah, perfecto. Gracias. Luego, pues aquí ya solo es el contrato, ¿verdad? Que es para aceptar los términos y condiciones de uso de la plataforma. Bueno, una vez hemos hecho el registro, ya sea que yo creo un usuario en la plataforma y voy a entrar con, quizás con mi cuenta, con mi dirección de correo electrónico y una contraseña para la plataforma, o que simplemente le he vinculado a una cuenta de Google, ya vamos a tener, digamos, la pantalla principal. Repito aquí, lo único es que el idioma, ¿verdad? Hay que estarlo cambiando y a veces algunas cosas no terminan de cargar, pero no es algo así muy significativo como para decir que nos va a impedir el utilizar la plataforma. Entonces, tenemos por acá, esta sería como nuestro dashboard, es decir, nuestra pantalla principal. Aquí nos da ya lo que sería el acceso, ¿verdad? Pero el que nos interesa es un curso en sí. Entonces, vamos a ir acá al catálogo y aquí nos van a aparecer, ¿verdad? Hay muchos, ¿verdad? Hay muchos cursos disponibles dentro de esa plataforma. Pero nosotros vamos a, bueno, incluso hay algunos de seguridad, pero antes de ir, como de entrarle al tema de seguridad, es menester, digamos, que conozcamos un poco de lo que vendría siendo las bases, sobre todo de lo que vendría siendo los protocolos de internet, ¿verdad? Entonces, ese es el al que vamos a apuntarle primero, es este concepto básico de red. Aquí hay muchos más, nos indican, por ejemplo, los niveles en los que están, en niveles principiantes, intermedios avanzados. Nos habla también del tiempo que tiene, digamos, en horas, que uno va a invertirle en el curso. Algunos dicen que son a propio ritmo, ¿verdad? Y esa es la ventaja que tenemos aquí, que no es, le decía, no era algo que nos van a estar exigiendo que cada cierto tiempo, en cierta fecha, tengo que haberlo completado. Y lo más importante son esos que no tienen el candadito, que dicen que son sin cargo. Significa que todos estos se pueden realizar, se pueden completar y no hay, digamos, pago por ello. Es prácticamente gratuito. Entonces, tenemos este, que es el que estábamos mostrando al principio, ¿verdad? Conceptos básicos de redes. Aquí está, digamos, los conceptos. Hay algunas cosas que debemos tomar en cuenta. Cuando habla, por ejemplo, de laboratorio, prácticas de laboratorio, están en su mayoría enfocadas a utilizar un software que se llama Cisco Packet Tracer, que es un software de simulación de redes, que es la misma Cisco ha construido con el propósito de que, si no tenemos equipo, ¿verdad? Y lo general, y lo comento eso, porque incluso en la Universidad Francisco de la Vida, por ejemplo, tanto como cuando fuimos estudiantes, como después en la parte docente, uno de los principales problemas que teníamos siempre era el acceso a equipos reales, ya que hablar, por ejemplo, de un equipo Cisco implica unos cuantos ceros en términos de dólares, ¿verdad? Que se invierten en los equipos. Tuvimos la oportunidad de conocer unos equipos que los iban a despasar, y que logramos ahí que nos prestasen algunos para dar clases con esos equipos de Cisco, pero eran equipos ya obsoletos, digamos, prácticamente, ya iban a ser reemplazados, pero es, entonces, ante esa situación, ¿verdad?, de que muchas personas quieren aprender a usar esas tecnologías que Cisco produce, pero son aparatos caros, ¿verdad?, y son creados nada más con finalidad, no de que se aprenda con ellos, sino que se usen para el trabajo en sí. Entonces, Cisco ideó un simulador que lo que hace es como si estuviésemos conectando, ¿verdad? Incluso se trabaja con la Cisco IOS, significa que en ese tipo de simuladores, a diferencia de otros programas, no todo es simulado, sino que se cargan imágenes de sistemas operativos que traen estos, los enrutadores, principalmente Cisco o algunos switches, y se trabaja sobre esos sistemas, ¿verdad? Entonces, eso hace que, aunque lo veamos en una pantalla, aunque no estemos conectando físicamente los aparatos, nos da una idea bastante genérica, bastante general, un panorama de cómo deben de configurarse. Entonces, acá tenemos eso, tenemos las, bueno, tienen un programa de insignias, ¿verdad?, que esto es, digamos, de acuerdo al avance que uno tenga, puede ir obteniendo esas insignias. Tenemos la descripción, aparece el plan de estudio, que sería el currículum, ¿verdad?, que le llaman en inglés, y podemos ya comenzar a trabajar con él, ¿verdad?, con solo darle clic acá en comenzar. Yo le voy a compartir la dirección de esto para que usted pueda suscribirse y para que pueda ya comenzar a ver, por lo menos este primero, que eso nos va a servir para tener un panorama genérico de lo que son las redes. Posiblemente algunos conceptos de estos ya los manejemos, otros no, pero lo importante es quizás sentar estas bases antes de seguirnos metiendo un poco más en el rubro de la ciberseguridad. Bueno, lo primero que voy a encontrar es una prueba de conocimiento, ¿verdad?, esa sí le voy a pedir que la haga usted mismo, ¿verdad?, no la voy a hacer acá, ya que eso le va a permitir tener como un parangón de dónde está usted ubicado, ¿verdad?, qué cosas conoce, qué cosas no conoce. Esto normalmente en los procesos educativos le llamamos una prueba de diagnóstica. El proceso que tiene una prueba de diagnóstica es precisamente dar un resultado en términos del perfil del estudiante. Eso sirve como para que el mismo estudiante, digamos, después de esa prueba de diagnóstica, termine el curso o completa las 22 horas que son acá. Bueno, que el mismo estudiante diga, bueno, así estaba antes de esas 22 horas en términos de mi conocimiento y ahora estoy así después de esas 22. En teoría, pues se supone que si en mis conocimientos o en esa prueba yo estaba en este nivel, pasadas las 22 horas, espera que esté un poco más allá. La verdad es que eso ya depende de cada quien, ¿verdad?, porque ahí entra en juego algo que en pedagogía le llamamos la zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo la definió un pedagogo ruso que se llamaba Lerdy Ghosky y él lo que propuso es que no todos tenemos el mismo bagaje, no todos hemos estado expuestos al mismo tipo de aprendizaje. Entonces, quizás si alguien, por ejemplo, está a este nivel y lo que el curso pretende enseñarle está aquí, posiblemente esté muy bajo, pero hay personas que van a estar más cercanas. Entonces, el rango entre lo que debo de escalar o de conocer se va acrecentando o viene acortando. Eso depende de cada quien. Y eso es el propósito de estos test, ¿verdad? Así que ahí lo voy a dejar para que usted lo pueda hacer. Nada más que sí tenemos la advertencia que esto es algo beta. Significa que la plataforma ya tiene tiempo de existencia, la han ido mejorando y una de esas mejoras ha sido incorporar esto al principio de cada una de las lecciones o de los cursos. Así que eso lo voy a dejar para que lo pueda revisar a usted ahí. Luego iríamos a la parte de la introducción, que son, digamos, tres puntos los que hay que cubrir en la introducción. Bueno, vamos a ver por acá. Aquí tenemos algunas imágenes de referencia, ¿verdad? De lo que es ya los equipos propiamente de Cisco, ¿verdad? Ese tipo de equipos que, pues, se han vuelto populares en todo lo que sería el mundo de las telecomunicaciones. Antes tenían una empresa que les hacía, digamos, como la competencia Cisco. Cisco es norteamericana, ¿verdad? Pero había una empresa de nombre Rad, Radcom creo que se llamaban, que era israelita y que quiso durante un tiempo hacerle la competencia Cisco en términos de fabricación de dispositivos. Pero al final de cuentas, nadie ha logrado destronar a Cisco Systems de su puesto como el rey, digamos, de las redes informáticas. Bueno, aquí tenemos la introducción, ¿verdad? Y nos han dado algunos conceptos. Estos son lo que conoceríamos, pero así de manera general, puntualmente. Se nos habla acerca de conexiones anámbricas, cosas que ya estamos acostumbrados, nosotros debemos ir entendiendo entre la arquitectura cliente-servidor, ¿verdad? Es decir, toda la red funciona actualmente en ese tipo de arquitectura. Un server client significa que hay un equipo que es el que brinda el servicio. Entendamos por servicio el acceso a una plataforma, el acceso a un documento, el acceso a una información. Eso es lo que entendemos como un servidor en Internet. Y luego están los clientes, ¿verdad? Entiéndase por clientes todos aquellos dispositivos que accesan a la información en un servidor o que trabajan, digamos, desde remotamente, accesando a los datos que se encuentran en ese servidor. Entonces, eso es algo que ya debemos de tener claro. La arquitectura cliente-servidor es bajo la cual funciona, digamos, todo el Internet. De hecho, ahorita lo estaríamos aplicando. El hecho de entrar a esa página de Cisco, el hecho de registrarnos, el hecho de crearnos un usuario, ya eso implica todo ese tipo de arquitectura. La plataforma Skill4All es nuestro servidor al cual hemos accesado, que tiene todo ese conocimiento, tiene mi cuenta que acabo de accesar, tiene los datos de los cursos que yo tome, lo que voy avanzando, y pues yo soy como un cliente o acceso como un cliente en ese caso. Hay otras cosas importantes y es que se nos comienza a hablar de protocolos de comunicación, que quizás es lo que debemos como ir recatando un poco más. Conocer qué es un protocolo, conocer cuáles son los más utilizados actualmente, cuáles son sus características, por qué se vuelven tan importantes dentro de lo que es el mundo de la red. Luego nos habla, claro está, de lo que son las famosas redes Ethernet. Las Ethernet, entiéndase que no es lo mismo que Internet. Hay personas que confunden esos términos porque se parecen un poco, pero son conceptos bastante diferentes. Esto se refiere más que todo a la parte de la conectividad, la parte de la red propiamente. El otro es un concepto de la red nada más, pero este ya es más un protocolo. Luego tenemos lo que es como la pieza clave o la central, que obviamente es el protocolo TCP y IP, aunque podemos trabajar también con otros tipos de protocolo, como el que se menciona acá, el DHCP. Así que es de tomar en cuenta. Pero en cuanto a TCP y IP, es el protocolo de batalla, digamos, a nivel de lo que vendría siendo Internet. Existió uno alterno que ya prácticamente no se utiliza, que es el UDP y IP. Es menos conocido. Lo cierto es que TCP y IP es un protocolo que llegó para quedarse. Actualmente ya hablamos de la versión 4, que es la más acostumbrada, pero con la evolución de Internet, con la llegada masiva de más dispositivos que requieren direcciones. Porque recordemos que todo equipo que se conecta a Internet requiere una dirección IP, que le llamamos. Ya pues estamos dentro de lo que viene siendo el IP versión 6. El IP versión 6 no es algo nuevo. Ya por el 2008 ya se hablaba de ese protocolo. Sin embargo, su escalabilidad y... Digámoslo como su ventana en el cual comenzó a utilizarse llegó tiempo después. Es más, de hecho, ahorita ni siquiera ha llegado a países como el nuestro. Sí funciona en compañías grandes, pero para pequeños usuarios no. No es el protocolo ahorita a tomar en cuenta. Pero es necesario conocer cuáles son las diferencias entre la versión 4 y la versión 6. Y por qué esas dos versiones, la 4 y la 6, son las que vamos a tener durante mucho, mucho tiempo funcionando. Bueno, luego hablamos de los servidores DHCP, que son servidores que suelen entregar automáticamente direcciones IP a los equipos. Los usamos mucho hoy en día cuando nos conectamos a Internet desde casa. La mayoría de conexiones entre, digamos, los equipos que pueda tener en una red residencial y salidas a Internet son a través de servidores DHCP, que lo que hacen es asignarnos automáticamente una dirección IP. Ahí vamos a ir viendo algunos conceptos como IP estática, IP dinámica, entre otras cosas. Bueno, tenemos los conceptos de redes LAN. Antes hablábamos de redes MAN, de redes WAN. Pero el concepto genérico es una red de área local, ¿verdad? De ahí viene lo de LAN. Y aquí nos habla de algo importante ya casi al final, ¿verdad? Acceso a los servicios. Ya, esto es arquitectura cliente-servidor, ya lo habíamos mencionado. Pero nos dice cuáles son los servicios comunes de la capa de aplicación. Ya cuando se nos habla de layers, de capas, debemos tomar en cuenta lo que es el modelo OSI. El modelo OSI, el estándar de telecomunicaciones, en el cual se muestran siete capas para encontrar, digamos, problemas o situaciones en las cuales es necesario definir por qué no hay un proceso de comunicación. Entonces, esto es necesario estudiarlo un poquito más a profundidad, lo que es el modelo OSI, lo que representa cada capa, porque en este material se van a ir refiriendo así de un solo, ¿verdad? La capa tal. Nótese que dicen capa de aplicación, que esta es prácticamente la capa siete. Es decir, es con lo que el usuario interactúa. Cuando hablamos de aplicación, ya estamos hablando a nivel, digamos, de un software. Estamos hablando un poquito del sistema operativo, que significa que es el área en el cual el usuario ya visualiza la información en su equipo. Bueno, eso vendría siendo, digamos, como los contenidos. Luego nos habla alguno de recursos y aquí es donde estábamos. Hay que tener instalado, ¿verdad? Y para poder desarrollar esas prácticas, el Cisco Packet Tracer, que es el software insignia, digamos, que tiene la Network Academy de Cisco para que podamos interactuar. Cabe destacar que a nivel de los sistemas operativos Linux, por ejemplo, surgió un software alterno a Packet Tracer, que se llama GNS3, en los cuales hay como ciertas diferencias, ¿verdad? Quizás los más defensores del sistema operativo, el pingüino, decimos que GNS3, a diferencia de Packet Tracer, en ese podemos descargar imágenes de sistemas operativos de equipo Cisco y tocatearlas como que fuera una terminal. Y vamos a obtener respuestas, digamos, mucho más acercadas a la realidad o a dejar un poco de lado. Es que aquí vienen dos conceptos que a veces tenemos respecto de ese tipo de programas. Algunos les llaman simuladores y otros llamados emuladores. Es ahí donde viene un concepto que hay todavía un pleito entre los creadores de Packet Tracer, que es Cisco, y este otro programa que también está para Windows GNS3, que también es para un ambiente parecido a Packet Tracer. Ahí es donde se dice, ¿verdad? Que GNS3 está más en el esquema de un emulador que en el esquema de un simulador. Packet Tracer se mantiene como un simulador. Por eso nos dice que simula el funcionamiento. Para quizás ubicarnos más gráficamente, vamos a ver por acá. Vamos a ir acá a Google y vamos a ver, por ejemplo, lo que vendría siendo una pantalla. Por ejemplo, de Cisco Packet Tracer, para ubicarnos un poquito mejor de lo que estamos hablando. La interfaz elemental, digamos, de Packet Tracer es similar a esto que vamos a ver a continuación. Quizás esta está más actualizada. Vamos a abrir esta imagen. Y sí, bueno, esta siempre es de Cisco. A ver si podemos encontrar quizás la imagen propiamente. Aprestar con una baja resolución. Bueno, pero vamos a ver, esta quizás está un poquito mejor. Eso es nada más para tener un leve vistazo de lo que es Packet Tracer. En el programa encontramos, pues, el menú principal, que es todo ese, los íconos, digamos, de los equipos que podemos ir insertando, de las funciones. Luego el área de trabajo, que es esa que está acá. En ella encontramos todos los íconos que se miran aquí, que son los dispositivos que podemos ingresar. Tenemos, por ejemplo, esos que son los enrutadores, ¿verdad? En ese caso. Cabe destacar que a veces comentemos el error de llamarle enrutadores a los equipos de Wi-Fi que nos dan para las casas o para los locales donde las personas se conectan a Internet. Y no son propiamente enrutadores. Esos son puntos de acceso, realmente. Ese equipo sí es un enrutador, que es algo muy diferente a las cajitas que solemos conectarnos. Aquí tenemos, por ejemplo, un switch, ¿verdad? En el cual están conectados un servidor. Esos simulan equipos personales. Y, pues, aquí estaría la ventana de comandos, en donde yo puedo ir, por ejemplo, ubicándome en uno de estos equipos o desde acá y hacer comandos. Lo que más se hace con este tipo de programas son los famosos PINK o los Racer Rooms. Son comandos que lo que hacen es ver si desde aquí tengo conectividad a ese punto o si desde aquí tengo conectividad a través o a salir por medio de estos routers a esa computadora o a llegar a ese servidor. Es básicamente lo que se hace en ese tipo de programas. Entonces, eso pinta más a un simulador que a un emulador. Por otro lado, les decía, dentro del mundo GNU existe un programa que se llama GNS3 que es como una alternativa a lo que vendría siendo Packet Tracer. Con la diferencia, y ahí es donde está un poquito el punto de quiebre, de que en GNS3 descargamos las imágenes del sistema operativo que utilizan los equipos de Cisco. Se han liberado algunas imágenes de ese sistema. Ahí es donde viene el problema, que GNS3 es un programa gratuito, digámoslo, software libre, pero las imágenes de los routers Cisco no son gratuitas. Es el sistema operativo propietario. Entonces, ahí es donde se viene ese dilema, de que hay que usar una imagen de un sistema propietario dentro del mundo del software libre. Pero, pasado eso, o pasando por alto eso, esa es la interfaz, digamos, de GNS3. Vemos algo muy similar, ¿verdad? Lo que vendría siendo el Cisco Packet Tracer. Solo que aquí, los equipos hay que irlos cargando uno a uno. A medida uno va descargando esas imágenes, los iOS de Cisco, y los va instalando. Y aquí tendríamos una pantalla, por ejemplo, de comando, ¿verdad? Donde podemos ir escribiendo algunos comandos de configuración. Las cosas se realizan de manera similar. Yo no diría que hay una gran diferencia entre utilizar GNS3 y Cisco Packet Tracer en términos de lo que vamos a hacer. Ahora, en términos de la funcionabilidad, quizás un poco sí. Y es que, a diferencia de Packet Tracer, este es un emulador de routers. Es decir, que estos que creamos aquí, incluso los podemos conectar a tarjetas para tener salida a través de mi máquina, y no necesariamente pensar en máquinas así como estas, que son virtuales, digamos, dentro del equipo, sino incluso conectarla a un equipo físico que esté dentro de la red que estemos creando, y que mi máquina sirva como una especie de enrocador. Esa idea de GNS3 se debió al proyecto que siempre nació en Linux, que en primer lugar se llamaba Zebra, y después se convirtió en Quaga. Esa última Quaga lo que permite es que yo puedo tener una máquina Linux y puedo convertirla en un router Cisco, por supuesto, por medio de la emulación. Entonces, ahí es donde los señores de GNS3 rescataron esa característica y la incorporaron dentro de ese programa, dentro de ese software. ¿Cuál es la diferencia en sí? Bueno, una cosa es simular y otra cosa es emular. Recordemos que en la emulación lo que hacemos es convertir un equipo en otra cosa que no es. En cambio, la simulación es el mismo equipo aparentando ser algo que es diferente. Ahí es donde viene el cambio entre decidir utilizar una plataforma o bien la otra. Ahora, obviamente, si uno nos va a decir que usemos PacketPraise, que es el software. Aquí están incluso los links para poderlo descargar. Incluso nos dice que no necesitamos mayores equipos, ¿verdad? Basta con la PC y que tengamos para ir haciendo en ese caso el track. Que nos da algunos recursos más que tenemos disponibles y pues básicamente nos está diciendo que procedamos con la descarga en el Cisco PacketPraise. Bueno, si nos ha terminado el tiempo, nos vamos a quedar hasta acá con esta parte. Le voy a compartir el link. Trate de registrarse. si puede ya descargar ese programa en su computadora, instalarlo, ir adelantando eso. Sería mucho que mejor. Ya que eso va a permitir que podamos ir trabajando. Como le repito, no vamos a alcanzar a hacer todos los módulos en la clase. Así que van a haber unos que se los dejaré para que ustedes los complementen en casa. Y otros que tienen que ver un poquito más quizás con el tema de ciberseguridad o que implican alguna explicación adicional a la que se encuentra acá. los vamos a ir viendo en su debido momento. Bueno, nos detenimos hasta acá. Feliz tarde y nos vemos primero de los mañones. Gracias. Igualmente. Gracias.